Hola a todas, que tal, nada Hoy vengo a traeros unas compritas que he hecho Es una marca de maquillaje Que se llama Gio de Giovanni Tiene esmaltes, rimel, sombras, labiales, de todo, vale Y es muy económica Entonces por si no la conocéis Hoy os he traído algunas cosas que he comprado Y así lo veis, por cierto Tiene página web, que os lo dejaré ahora en el vídeo, vale Os dejaré la página web por si le queréis echar un vistazo Esta marca yo la he encontrado en un bazar, vale Entonces os dejo la página por si le queréis echar un ojo y lo veis ¿Qué he comprado? La compra total creo que han sido 11,60, pon 12 euros, vale De hecho algunas de las cosas llevan el precio Me he comprado esmaltes de uñas, vale Los de la marca Gio de Giovanni Este en concreto es el número 76 Es un colorcito así como marrón con brillito Es un tono así Este, 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 uno Luego me he comprado otro Que es doradito Es el número 96 Y es un colorcito así como dorado No sé si se puede ver bien Aquí mejor De la misma marca, vale Cada esmalte me ha costado 0,75 Y este otro También un marroncito El otro era un poco más rojo Este es más marrón De la misma marca Y el número El 89 Vale Entonces son los tres con brillo Son estos tres El doradito Este que es entre rojo, violeta Y el marroncito Estos tres colores de Gio de Giovanni 0,75 cada uno Súper bien de precio Y la verdad que yo tengo más esmaltes de Gio de Giovanni Y no van mal Están así La textura O sea, no están ni muy líquidos Ni muy pastositos Se maquilla muy bien con ellos Para las uñas Luego he comprado De la marca Nahelín Nahelín Nahfelín No lo sé Os lo dejaré escrito en la página Nahfelín creo que es Estos Me he comprado Este color Que es el que llevo ahora mismo En las uñas Vale Me costó 0,75 también Este Este es el número Es el 84 Y luego este rojito De la marca Nahelín Nahfelino Como se diga Es el número 68 Vale Estos Sí que los he probado Es el que llevo en las uñas Vale Y Van bien Pero es para dar dos capas De todas formas No sé si lo sabéis Pero cuando nos maquillamos en las uñas Siempre deberíamos de dar dos pasadas Deberíamos de aplicar una base Una capa de esmalte Otra es capa de esmalte Y después el brillo Para que se queden ya Perfectas Súper bonitas Luego de la misma marca De estos dos últimos Me he comprado este Que es para la francesita Vale Es Pues un color Así como porcelana Es el número Es el número 10 Entonces De aquí Estos tres El moradito El rojo Y el porcelana Porque se me había acabado Y para hacerme la francesita No tengo Ya os digo Todos los esmaltes A 0,75 Ambas marcas Luego este Es un protector Uva Para las uñas De yo también 0,75 Y Juraría que había comprado otro Pero no lo sé Bueno Luego tenemos Una máscara De pestañas Esta por ejemplo Para usarla para el día Bueno Es una máscara Transparente Para dar un poquito De volumen a las pestañas Pero no las llevas Negras Es algo más suavecito Pues para un maquillaje De día O Que no nos apetezca Que se nos vea mucho Nos podemos aplicar Este Es de la marca Yesensi No sé si se puede ver Bueno De todas formas Os lo dejo escrito Y Luego me he comprado Otra máscara Pestañas 0,75 También Todo esto De la marca Yoli Zul Esta no sé Si tiene número La transparente Creo que pone 3 Ahí en un ladito Y esta no pone Número ni nada Pero es marrón ¿Vale? Es máscara de pestañas Marrón Pues para cuando No queremos Llevar las negras Y es de la marca Yoli Zul No los he probado Aún Cuando los pruebe Os diré A ver que tal Ya os digo 0,75 También Luego me he comprado Que me gustan mucho Las sombras de ojos De estas El tipo rolón Que uno de los maquillajes De fiesta que hice Era con Con una sombra de ojos Es así un violeta Muy clarito Y con brillo Y veis La aplicación Es en rolón Nos hacemos así Uy esto Ahora Ahí Y ya Ese tono Que para maquillajes De fiesta Y eso Va muy bien Después De la marca Yo de Giovanni A ver Un poquito Ah La sombra de ojos En rolón Es de la marca Mulensa Es el número 15 Y marca Mulensa Luego me he comprado Un Jumbo Así Doradito Es que No lo tengo abierto Pero bueno Es dorado De la marca También A ver Dónde está Yo de Giovanni Y lo mismo 0,75 Esperad Lo abro Y así lo veis La verdad Que es una marca Muy 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 Económica Y oye Para maquillarte La verdad Pues que Es este tono Y es el número 009 Capuchino No sé Ahí Vale Perfecto Vale Y luego me he comprado Un pack De sombras Estas son de Yo de Giovanni Y también Tenemos En negro En gris O sea En negro Plata Y blanco Son con brillo También Y me ha costado Un euro Setenta Tenemos el precio Aquí Todo No pone nada Nada más Vale No pone numeración Ni nada Es un pack De sombras Con brillo Blanca Gris Y negra Blanca Plata Y negra Y luego Otro igual En dorado Cobre Y rojizo Y al mismo precio Un euro Setenta Vale Son bastante Brillantes Vale Pues todo esto Que son Dos packs De sombras La sombra En rolón Dos máscaras De rímel Y uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Esmaltes De uñas Me han costado Once Con sesenta O cosas así Súper Baratito Ah Y el jumbo Dorado Y os quería enseñar También Que pedí por ebay Unos pinceles Para la decoración De las uñas Y Mirad Son Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho No Dieciséis Pinceles Dieciséis Pincelitos Para las uñas Para hacer Decoraciones ¿Veis? Viene Cada uno Es de una Y me costa La verdad es que no me acuerdo Y no tengo aquí la hojita Es que aquí no lo pone Pero entre Cinco y siete euros No lo sé seguro Y pues para la decoración Están genial Cinco y siete euros Os digo Con gastos de envío incluido Y todo ¿Eh? Y tiene pues No lo puedo abrir ahora Los pinceles Con diferentes Grosores Para hacer Florecitas Los hay más finitos Más gruesos Y para la decoración De uñas Pues van Genial Y esas son Las compras De hoy Con esto ya Acabado Chicas Espero Aportaros cositas Como siempre Que Os vengan bien Que podáis utilizar Que os sea Práctico Y nada Cualquier duda Que tengáis Ya sabéis Que podéis Escribirme en el canal O debajo del vídeo Si tenéis alguna Petición De que os apetece Que os haga Un vídeo de maquillaje Algún peinado Que habéis visto Y os gusta Nada Chicas Aquí estoy Lo que queráis Y nada más Nos vemos En el siguiente vídeo Hasta luego